La atención a la dimensión sinodal permite a la Iglesia redescubrir su carácter itinerante como pueblo de Dios en camino, a través de la historia, como peregrino y también como inmigrante hacia el reino de los cielos. Son palabras del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados en 2024. El título de la Carta del Papa es Dios camina con su pueblo. Este aniversario se materializó que en una misa solemne celebrada el 28 de septiembre en la Sala del Centro Notre Dame de Jerusalén y presidida por Monseñor Rafik Negra, vicario patriarcal de Galilea e Israel, a la que asistieron numerosos inmigrantes y refugiados. Cada año en este día diferentes grupos de inmigrantes de todo Israel se reúnen para celebrar la unidad y la diversidad. La unidad y la diversidad se reflejan con entusiasmo y alegría en las oraciones, cánticos e himnos al Señor, en las diversas lenguas de los pueblos de Asia, África y Europa, recordando unas veces la profecía de Isaías sobre la reconciliación de las naciones y otras recordando la escena de Pentecostés, cuando Dios promete y ofrece paz mientras feroces guerras azotan la región, devorando tierras tanto verdes como áridas. La Iglesia es mi hogar, me siento como si estuviera con mi familia. Mi familia se ha quedado en la India y cuando vengo aquí me siento como si estuviera con mi gente. El mayor desafío para los inmigrantes y refugiados es encontrar trabajo y un medio de vida, y la mayoría de ellos trabaja en el sector de cuidados o en el trabajo doméstico. Aquí ganamos más dinero que en la India. Trabajo en el sector doméstico para asegurar una vida digna a mi familia y ayudar a mis seres queridos y a mi familia. Otro desafío para los inmigrantes es la forma en que son vistos por los demás, y al respecto, Monseñor Rafignera dijo en su homilía que la forma en que se trata a los extranjeros depende de la calidad humana de cada individuo. Es una prueba de humanidad y de fe, dijo. Desde 2018, cuando el Papa Francisco habla de inmigración, siempre utiliza cuatro verbos, acoger, proteger, asistir e integrar, y se nos anima a adoptar estos verbos con la mayor frecuencia posible. Pero sentir que el Señor camina con ellos es un gran consuelo para los inmigrantes. Lo más reconfortante que podemos imaginar es saber que Dios camina con nosotros cuando nos enfrentamos a cada dificultad y desafío. Dios me cuida cada día y en cada momento. Siento que el Señor está conmigo en cada pequeña cosa de la vida. Él es mi salvador y protector y a Él le encomiendo todo en mi vida. Mientras los inmigrantes se enfrentan a los desafíos de la vida, debemos recordar que Cristo es quien llama a nuestra puerta como un extraño y un hambriento.